Esta es la historia de un hombre que quería conocer a Jesús y se llamaba Saqueo El hombre tenía un problema y yo era muy serio Su corazón se había dañado por el amor al dinero Él le sustraía a la gente que le cobraba los impuestos El hombre estaba torcido, lleno de avaricia, robándole al pueblo Y era tremendo este hombre porque robaba sin tener una pistola en la mano No conocía a Jesús, su vida estaba perdida en sus deleites y en sus placeres Pero Jesús llegó a aquel lugar que él decidió, que él decidió conocerle De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas Pero llegó, llegó, llegó Jesús, el hombre de los milagros Y su vida cambió Cuando se subió al árbol psicomoro Jesús entró y en su casa posó Cuando se subió al árbol psicomoro Jesús entró y en su casa posó Súbete al árbol de la salvación Súbete al árbol de la vida eterna Y un milagro tendrá Y Dios te salvará Sube, sube, sube Súbete al árbol de la salvación Súbete al árbol de la vida eterna Y un milagro tendrá Y Dios te salvará Sube, sube, sube Súbete al árbol de la salvación Súbete al árbol de la vida eterna Y un milagro tendrá Y Dios te salvará Sube, sube, sube Pero llegó, llegó, llegó Jesús El hombre de los milagros Y su vida cambió Cuando se subió al árbol psicomoro Jesús entró y en su casa posó Súbete al árbol de la salvación Súbete al árbol de la vida eterna Y un milagro tendrá y Dios te salvará Sube, sube, sube Súbete al árbol de la salvación Súbete al árbol de la vida eterna Y un milagro tendrá y Dios te salvará Sube, sube, sube